Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar cómo puedo defenderte con un paraguas. Bien, voy a mostrar con este paraguas de estilo clásico. Si llego a tener un paraguas del otro que es cortito, con el mango liso, voy a tener que usarlo similar a un bastón corto, pero si tenemos este, tiene gancho, tiene punta, puede ser muy útil. Vamos a comenzar con la posición. En mi opinión, una posición de gancho de los hombros, el peso recorrido en ambas. El paraguas lo vamos a agarrar de estos dos. Lo vamos a agarrar así, como si fuera un montón. Bien, lo vamos a colocar de manera cruzada, con la mano que está vacía, del lado del dente. Bien, lo vamos a sujetar de esta forma. Y acá lo que vamos a practicar es una angulación. Vamos a hacer un paso lateral y angular, girando la cintura. Vamos a subir. Vuelvo y volvamos. La defensa básica, ante un golpe circular por este lado, lo vamos a hacer justamente saliendo, tratando de cubrir. Y si viene del otro lado, igual forma circular, también lo vamos a cubrir de esta forma. Ahora, si el golpe viene descendente, ascendente o recto, saliendo de cualquiera de los dos lados, nos va a salir. Salimos de un lado o de otro. Lógicamente luego vendría nuestro ataque. O podemos salir atacando directamente, para un lado o para el otro. De esta forma simplificamos los tipos de ataques que hay. Descendente, ascendente, repostados y recto. Lógico que existen diferentes niveles dentro de esos cinco. Igual que cuando es recto, puede ser más arriba, más abajo. Cuando es descendente, puede ser más en diagonal, de un lado o del otro. Igual cuando viene ordenado así, puede venir más hacia abajo, más hacia arriba. También cuando es ascendente, puede venir bien el recto o el diagonal. Pero simplificando con esos dos momentos de salida, pues tengo casi todos los dos tipos de ataques. Entonces repetimos, esta forma guardia, cruzado, la otra mano para el otro, lo podemos agarrar, para un lado, para el otro. Lógicamente también, sería bueno hacerlo avanzando y retrocediendo. Avanzamos el día uno, con la acusación, vuelvo a lugar. En los dos lados, vuelvo a lugar. O retrocediendo. Vuelvo a lugar. Fíjense como muevo una pierna primero. O sea, para ladear, salimos de la línea media y después la otra. Vuelvo, uno y a muevo, y vuelvo, uno y a muevo. Si es para adelante es más sencillo. Vamos a pierna y la otra le sigue. Vuelvo. Bien. Eso es en cuanto a la postura y a las defensas. Ahora la forma de atacar más sencilla es justamente, como lo tengo que agarrar a la otra, hacer punzadas a diferentes alturas. Ahí, a media altura, un poquito más abajo. Si quiero tener más alcance, simplemente lo suelto de la mano y vuelvo a la mano solamente de la gala. Lo mismo en diferentes alturas. Platicar. Ahora soltando. 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 La otra forma de agarrarlo podría ser justamente al revés. Puede ser usando el gancho. Yo prefiero usarlo como garrote, digamos. De esta forma. Así que la posición va a ser inmueble. Voy a agarrar. Sujetar acá. Y sujetar de esta forma. No precisamente de la punta, sino que hay que dejar un poquito de abajo para tener también para cualquier desesperado. Y acá lo golpe van a ser también en diagonal. Voy a pegar en diagonal. A media altura. Recto también. Puedo, para tener un poquito más llegada, deslizar la mano de la gala. Ahí para que tenga un poco más llegada. Y ahora, va a ser normalmente recto. O curvo. Y pudo sacar la mano muy fuerte. ¿Verdad? Voy a tomar la distancia para pinchar. Para pinchar. Falteo. 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 Con más alcance. Repito. Pincho. Pincho. Y repito la defesa. Salgo. Salgo. todos practican combinaciones salgo golpeando salgo golpeando salgo golpeando luego salgo pinchando pincho de otro lado y volviendo a la otra forma que mostre primero salgo pincho salgo con el peor del costado salgo con el ancho salgo con el peor del ancho para un lado y para otro para atras salgo el pincho peor del costado peor del ancho recto recto eso fue todo por hoy espero que les sirva cualquier duda o sugerencia me la dejan en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video